Nariño recibió una importante exaltación por parte de Coldeportes Nacional en el encuentro cumplido en la capital de la República. Los nuestros fueron los líderes a nivel de la realización del video promocional de la actividad deportiva en nuestro medio. La semana pasada del programa Salón de Atenariño estuvimos en la ciudad de Bogotá, en la primera cumbre de las Américas, donde se desarrollaron la cuarta versión de los premios EPS, donde el departamento de Nariño quedó como ganador del mejor video departamental con más de un millón de habitantes, entonces fue algo beneficioso, el programa quedó muy bien posicionado a nivel nacional. A nivel de la parte académica de igual manera también se vienen realizando importantes convenios con el Instituto Departamental de Salud. La capacitación ha sido fundamental, estamos articulándonos con el Instituto Departamental de Salud de Nariño para articularnos y promover la actividad física y de igual forma organizar la caminata 5K, que la tenemos para el 25 de septiembre en el municipio de San Pablo. Y en próximos días de igual manera también se realizará en la zona norte de Nariño una importante carrera atlética, la cual servirá para enmarcar la celebración de estilos de vida saludable en nuestro territorio. Está enmarcada en marco a la Semana de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, entonces invitamos a toda la comunidad que quiera asistir. Se espera un promedio de 1.500 personas el 25 de septiembre, día domingo, en el municipio de San Pablo. El programa Salud de Atenariño convoca a todos los habitantes del territorio nariñense que participen activamente de cada uno de los procesos que serán liderados en este mes y en la recta final del calendario 2016. El programa Salud de Atenariño con los habitantes del municipio de San Pablo. Salud de Atenariño con los habitantes del municipio de San Pablo.